Oye Nicole, ¿qué fue? ¿Qué es lo que tú haces sentar ahí, eh? ¿Ahora no puedo sentar yo? Tú estás pidiendo el tiempo ahí ¿Cómo que yo te pido el tiempo? ¿En qué? Tú sabes lo que tú tienes que ponerte a seis ¿Qué yo tengo que hacer? Nicole, refrescate la memoria, acuérdate lo que tú tienes que hacer Daniel, no estoy cansada todavía de esos tres días ¿Eh? Que estoy cansada, duré tres días lavando Sí, pero hace tres días que tú me estás diciendo a mí que vas a arreglar esa ropa Todos los días la estás arreglando y nunca la arregla ahí Tú sabes que yo te lavo toda la ropa que tú quieras Pero a mí doble no me gusta, tú tienes que tener paciencia Yo doble la ropa un día de esto Sí, pero tengo paciencia hace tres días que tú vas a doblar la ropa y nunca la doblas Cada vez que me voy a bañar tengo yo que venir para la sala a buscar la ropa esa, eh La más falta que tú pongas el closet ahí Mete los zapatos entrebajos de ese mueble para que sea el closet completo que tú tienes Ay, si Daniel, tú te ahogas por tú Que me ahogo por tú, no Nicole Tú tienes que tener principio, mujer Yo soy un hombre que se mata el día entero trabajando Que venga para acá a estar jodiendo con ropa Cada vez que veo esa ropa ahí hasta la presión se me baja a mí Que tú eres un hombre que te mate el día entero trabajando ¿Y en qué tú trabajas? Porque tú no trabajas Por eso cogiendo llamas yo trabajo, Nicole Mira, me traje una para hacer un dulce hoy ¿Cómo es que un dulce de llamas? Voy a hacer un dulce de llamas para que te dan malo debo ahí Pero primero arreglame la ropa para poder hacerte dulce de llamas Yo no quiero dulce de llamas, yo nunca en mi vida había escuchado eso, muchacho Pero lo vas a escuchar ahora y lo vas a probar Arregla la ropa que te voy a hacer un dulce de llamas, todo daño Ay, hombre Ponte a arreglar esa vaina y que es lo que te pesa los huesos, ¿qué? Eso es la madre que te tiene dañada a ti Y la tuya también a ti No, señor Ponte a arreglar eso, Nicole Que si viene gente aquí, ve esa ropa ahí Eso parte el alma ¿Qué si viene gente? Cabe, que viene gente ahí, ve esa reguera dentro de esos muebles ahí Mira, yo le iba a arreglar, pero ya no voy a arreglar nada ¿Sabe por qué? Porque usted a mí no me tiene que decir que si viene gente a mi casa y ve esa reguera ahí ¿Qué pasa con eso? Yo soy la que vivo aquí Ah, bueno, está bien, porque vengan, tú eres la que va a pasar la vergüenza Yo no voy a pasar ninguna vergüenza Si es que viene y no le gustó esa ropa ahí, que agarre y venga y la doble ahí, ya pasó Oh, oh Voy a visitarme, amigo, voy a fijarse como tengo la casa que viene Bueno, está bien a lo que tú quieras ahí Yo te lo dije, ya, no doble nada Ponte ese dulce tú ya, maestro, para probarlo Y mira qué bonita está, Nicole Daniel, tú te vas a dar demasiado, ponte ese dulce Mira el colorcito, mujer, cómo está esa vaina ahí Hasta gusto da, me da eso hasta de pasar la lengua esto Mira cómo está, mujer Tú siempre con tu cosa, payaso ¿Cuál cosa? Daniel, ponte ese dulce ese Si tú lo vas a hacer Que ahora tengo yo deseo de comer cosas dulces Mientras tanto me voy a comer esta mandarina, date rápido Pues lo voy a hacer Estate tranquila ahí ¿Y qué tú esperas que no lo haces? Ahora estás tú jugando con la uyama Es que la uyama da gusto, Nicole, mírame Oye, esto que da gusto Su uyama está buena para una sopa Para el dulce de uyama, mujer Está bien, para eso es que está bueno esta uyama Está bien, está bien Dóyese de uyama Date rápido, de ese dulce Mira cómo es que la uyama tiene que poner en pedacito, en trocito ahí Yo lo que tengo yo deseo de comer ese dulce Ya yo la mandarina me la comí La pones ahí, ve Aquí, Nicole Mira, la pones ahí, Nicole, así Sí Y le echa, le echa un poquito de sal Le echa un poquito de sal, tú sabes ahí Ahí, no hay más Y también le echa azúcar, Nicole Eso es para verlo con azúcar ahí Bien, y le pones ahí, ve Y yo después que esté hirvido Sí Le continuamos con la leche y toda la vaina Ah, no, espérate, Nicole Hay que echarle clavo y canela Hay clavo y canela ahí No, yo no hay Cómo que no, Nicole Hay que buscar clavo y canela para echarle esa vaina Porque no va a quedar como un dulce después Y si tú tenías pensado hacer un dulce ¿Por qué tú no lo trajiste de colmado? Hay que ir a buscarlo Déjame buscarlo pronto ahí Date rápido Yo ya te la mandarina me comí Traje clavo y la canela también Y también traje vainilla Porque se me olvidó decirte que también hay que echarle vainilla Hay que echarle leche Pero la leche está ahí Mire, Daniel Tú lo que tienes que hacer es darte rápido Porque yo tengo una hambre Dios mío, ¿por qué este? Mientras tanto déjame yo comerme otra mandarina Le voy a echar el clavo y la canela ahora La vainilla la voy a echar ahorita Para cuando le eche la leche Daniel Pero tú de qué sabes ese dulce ¿Qué tú haces preguntándome a mí? Yo no te estoy preguntando Solamente te estoy diciendo, Nicole Pero eso es lo que se lleve Y date rápido, mijo Déjalo echar, mujer Ahora me voy a comer yo otra mandarina Si yo queremos la harina Ya con esto voy a ir ¡Anda este cucharón! Dios mío, el cucharón sabe donde lo dejo ¿Qué será lo que yo voy a hacer con él? ¿Qué será? Dejamos que lleva Yo nunca he comido ese Tengo un deseo de comerme ese dulce Mira Ya que tú estás ahí A lo que te educe ese Ponte a arreglar la ropa Dóblala bien ahí Plántala y métela Entre el clóset, mujer Pero lo que te educe Agarra y ponte tú Y doble la ropa Que yo te estoy comiendo mandarina Que yo no la puedo arreglar yo Yo soy macho, pelucho, peludo De esta casa Para ponerme arreglar Y eso eres tú Que tienes que arreglar Lo que eres la mujer Y yo soy la mujer Y estoy comiendo mandarina Y esperando el dulce que tú hagas Cuando yo termine Y me come dulce Yo la arreglo Sí, eso lo decían tú Todos los días, diario Que ahorita tú lo vas a arreglar Y ahorita Y el ahorita ese Nunca llega, eh Bueno Mira cómo están las ropas Que dan hasta pena ¿Y cuál es la preocupación tuya? Si tanto te molesta Agarra y quítala Mi hermano Oh, oh Tú tienes que vierta Oye, ya está oliendo El dulce ese Deja que le echen la leche Y la vainilla Para que tú veas Cómo va a quedar esa vaina Y huele rico Pero no más rica que tú, mami Daniel, Dios mío Mira, Nicole El dulcito que te preparé ahí Por fin Yo pensaba que esto era eterno Pero tú huele rico Huele a dulce de batata Pero aguántalo ahí ¿Qué pasó ahora? Arreglame la ropa primero, eh Ay, Dios Cuando arregle la ropa Me te arregle un ching de dulce Te lo llaman Para que lo apruebe Pero mientras tanto Daniel Cuando yo me coma ese dulce Yo te lo prometo Yo voy a arreglar esa ropa Primero arreglame la ropa ahí Y después te doy el dulce Para que lo pruebe, Nicole Ya te lo dije a ti Daniel, dame el dulce Después que yo me coma ese dulce Yo arreglo la ropa Y te doy pechuga No, señor Arregla la ropa Y te doy el dulce ahí No le echen ni leche, Nicole Ahora que me acorde No le echa leche Por favor, Daniel No, señor Yo estoy lavando todavía Oye, la lavadora ¿Qué te cuesta a ti, Nicole? Arregla esa ropa, mujer Ya, arréglala Cuando la arregle Pues te doy dulce, eh Pero es que tengo mucha alma Porque déjame tomarla primero Que yo voy a durar mucho Ya Tomé una decisión Y esa ahí Arregla la ropa Y después te doy el dulce Oye, la lavadora No, señor No, señor Déjame arreglar la ropa No, señor No, señor No, señor Gracias.